Además también del área de investigaciones, que es el otro elemento con el que se da cuenta a este órgano interno de control, derivado también de las actas entrega-recepción y de la labor propia de investigación, se informa el órgano interno de control. Por ello se habla de que es inédito el trabajo que se está haciendo y por ello los datos que estoy dándoles son datos de no existir el órgano interno de control. Pero seguirían los asuntos ahí parados sin ninguna consecuencia legal para quienes, como les digo, por un tema de voluntad o por un tema de invenencia legal no los tramitaron correctamente. Entonces estamos hablando de 350 asuntos hasta el día de hoy de los cuales ya se han emitido 170 informes de presunta responsabilidad y de los cuales en conjunto con la Secretaría de la Función Pública se han remitido más de 220 asuntos al DEJA, lo cual lo vuelve el primer proveedor de asuntos en materia de responsabilidades para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. No es una cosa menor, toda vez que no llega ni a la mitad de los asuntos que en 2020 y en 2021 fueron remitidos por la propia Secretaría y como les comento, se vuelve el primer proveedor de asuntos en materia administrativa. Derivado de este dato que les estoy dando...